Por lo pronto Guanajuato tuvo un gran posesionamiento hace un par de años, cuando se rodó en sus calles y escenarios urbanos una de las mejores películas mexicanas de los últimos años. Seguramente la viste, El Estudiante. ¿Puedo sentar aquí? Sí, claro, como quiera. Pero no le dije que esto era solo para estudiantes. ¿Y yo qué soy? Gastón, haces el guión de la película y eres productor también, junto con Roberto Giró, que la dirige, El Estudiante. Correcto. Ahorita es uno de nuestros invitados para el panel que vamos a tener más tardecito sobre los destinos turísticos como estrellas cinematográficas. ¿Por qué El Estudiante aquí? Antes que nada quiero aclarar una cosa, que usted no sabe. La historia de El Estudiante es real, de tu abuelo Chano y de la Sirenita. Mi abuela Sirenita, Alicia, exactamente. Alicia. Mis abuelos, que son muy queridísimos de Ensonora. Sí. Pero yo viví el amor de ellos y la relación de ellos desde pequeño, vi cómo eran. Y cuando ya murieron, pues decidí escribir sobre lo que yo veía de esa relación. Ajá. Y esas palabras se convirtieron eventualmente en El Estudiante, pero está basado en hechos reales. En hechos reales. En hechos reales. La historia de mis abuelos, que así se llamaba. Sí, yo creo que tú, lo que escribiste, eres el responsable de muchas lágrimas de muchos de los que hemos visto la película. Afortunadamente, pero son lágrimas bonitas. No son lágrimas del sentimiento de corazón. Salen de corazón. ¿Y por qué escogieron este hermoso lugar de Guanajuato para realizar la película? Sin duda es una perla Guanajuato. Primero, por lo que acabas de decir, pocas ciudades son tan hermosas y tan ejemplares, incluso como una proyección internacional de lo que es México y de la belleza México. Pero también la elegimos porque El Estudiante está permeado por la cultura y las palabras y el espíritu del Quijote, como mi abuelo me lo incautó a mí desde pequeño. Entonces, qué mejor entonces que filmar esta película en un lugar que fuera quizá el centro internacional cervantino, aunque no es de aquí lógicamente Cervantes, pero nadie celebra más a Cervantes que Guanajuato. Y es el autor de El Quijote quien fue una gran inspiración para la historia del Estudiante. Y qué buenas locaciones. Bueno, es que naturalmente casi casi pones la cámara donde tú quieras aquí en esta ciudad y vas a tener una magnífica escena en Guanajuato. Sí, la verdad. ¿Y qué es lo que sigue ahorita para ustedes en la cinematografía? ¿Lo que están haciendo en Campeche? Estamos filmando una en Campeche ahorita, precisamente mi socio Roberto está dirigiéndola allá, Los Árboles Mueren de Pie, basada en una gran obra literaria. Y sigue una que también de mi pluma, mi siguiente proyecto que escribí, que se llama La Fábrica de los Anhelos. Y pretendo poder recibir el visto bueno de Ficine, con el favor de Dios, entregando ya la carpeta y entonces poder filmar la segunda mitad de este año. En alguna locación que estoy, ya estoy por decidir. Y espero que me apoyen ahí los secretarios de turismo y las gentes de esas ciudades que me permitan hacer lo que hicimos en El Estudiante en alguna otra ciudad bella de México, que hay muchas de dónde elegir. Yo creo que ya tienes una prueba, ya no tienes que buscarle mucho. Y a ustedes secretarios de turismo, si realmente la verdad, o ustedes gobernadores que me estén escuchando, pues la verdad, la verdad, una lana y no saben cómo vale la pena. Pues está haciendo Woody Allen con lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Yo estoy convencido y creo que se ha demostrado que una buena película en una ciudad como esas, representativas, quizá es mucha mejor inversión invertir en esa película que en muchos otros programas de promoción turística que también son útiles y muy respetuosos. Pero hoy por hoy la gente va al cine y ve las pantallas grandes y ve las ciudades y las ciudades ahora se convierten en personajes dentro de las historias. Y eso es lo que nosotros pretendemos en nuestras películas también. Queremos proyectar el México que sí existe, como los Guanajuato, los Querétaro, los Cancunes, cantidad de Campeche y cantidad de otras ciudades en México. Y queremos convertirlo en personajes de nuestras películas. Así que la gente pueda no solo ver un edificio de esa ciudad, sino incluso sentir un poco el espíritu y la cultura de esa ciudad proyectada en la historia de la película. Y ojalá que, como bien dicen los gobernantes, los secretarios de turismo, los gobernadores y demás, vean eso como una gran oportunidad para promover sus estados, sus ciudades y demás. Sin duda, una combinación muy exitosa en los últimos tiempos es escenarios y producciones. Se toman locaciones magníficas que dan todas las facilidades a producciones que, al transmitirse, se convierten en promotores del lugar.